La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Bengrano convoca a sus asociados para el 31 de octubre a las 14 horas en la Casa del Bicentenario a la Asamblea General Ordinaria para considerar el ejercicio número 72 comprendido entre el 1 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2015. Se tratará el siguiente orden del día. Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Lectura y consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, distribución del excedente e informe del síndico y del auxiliar externo del ejercicio 72 cerrado el 30 de junio del 2015. Plan de inversiones de la cooperativa 2015-2016 Aporte de los asociados por conexión de energía para las instituciones sociales de nuestra villa durante 12 meses con posibilidad de renuncia voluntaria. 1. Tratamiento del monto anual que se destinará para donaciones. 2. Designación de tres socios para formar la Junta Escrutadora de Votos. 3. Elección de miembros del Consejo de Administración. 3 miembros titulares por 3 años por terminación de mandato. 3. Y 3 miembros suplentes por 1 año por terminación de mandato. 4. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente por 1 año por terminación de mandato. 5. Proclamación de los electos. Por otro lado, la cooperativa de Luz y Fuerza informa que la convocatoria Orden del Día, Memoria y Balance del ejercicio 72, que se tratará en la Asamblea General Ordinaria el 31 de octubre, estará disponible en ambas cooperativas, así como en la página web institucional www.coplusbgb.com.ar. Ante cualquier duda, dirigirse a las oficinas de la cooperativa, en calle Los Ceresos 44, de lunes a viernes, de 7 a 13. ¡Gracias! 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 Gracias.